La Fiscalía de la Sra. Luz Adriana Camargo por fin rompió su silencio, pero no precisamente para entregar noticias del porqué esa entidad tiene en el congelador los procesos de violación de topes y corrupción que involucran a Gustavo Petro, a su hijo, a su hermano, a Laura Sarabia, a Benedetti, a Roa, o del porqué no han investigado al hermano de Laura Sarabia quien se enriqueció de la noche a la mañana al estilo Nicolás Petro. Más bien la Fiscalía de esta señora rompe el silencio para anunciar que tras una supuesta denuncia anónima contra la campaña política de Pedrico Gutiérrez en 2022, esta vez sí correrán a abrirle una indagación preliminar para determinar si hubo irregularidades en dicha financiación de hace dos años. Y es que en un extraño suceso, delegados de la Dirección Especializada contra la Corrupción acudieron a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral CNE y solicitaron los soportes de la campaña de Fico Gutiérrez en 2022. En la diligencia la Fiscalía se centró en los documentos de la campaña de primera vuelta y las cuentas del movimiento político creemos. Se supo que los investigadores de la Fiscalía de Camargo solicitaron a la autoridad electoral los soportes de cuentas de la campaña de Gutiérrez para establecer si presuntamente habría una violación de topes electorales o presuntas irregularidades en el rastreo de las fuentes de financiación. Como quien dice, esta fiscal sí impulsará este caso hasta las últimas consecuencias, mientras sus amigos del gobierno están felices con el silencio que ha guardado esta señora desde que se posesionó ya largos casi cuatro meses. Por otra parte, en un tenso encuentro en Popayán, Petro enfrentó el descontento de líderes del departamento del Cauca. Los líderes desesperados por ser escuchados le exigieron al gobierno que atendiera sus reclamos, argumentando que son los principales afectados por el conflicto armado que asola la región. Sin embargo, ante el tumulto y la insistencia de los presentes, el mandatario decidió abandonar el lugar abruptamente. Esta acción generó una ola de reacciones tanto de los líderes locales como de observadores políticos y ciudadanos. Sin viden el destaquillo. Sin viden mucho al ministro de sociales. Sin viden el destaquillo. Que el presidente escuche a ellos porque también tienen ejemplos para mencionar. ¡Presidente, sin viden el destaquillo! El presidente no se puede retirar sin hablar con los aceptados de este conflicto. ¡Presidente, sin viden el destaquillo! Como quien dice, este señor Petro va a las regiones a echarse su trasnochado discurso de la guerra y la paz y al final no da ninguna solución, tampoco escucha a quienes están siendo víctimas de su desgobierno y viven en medio de las balas y el poder de los grupos armados. Lo llamativo es lo que dice Petro acerca de declarar un estado de sección, mismo que la corte le ha negado por improcedente e inconstitucional. Para rematar llama la atención lo que dice su inecto ministro de defensa acerca de traer a niños y a familias palestinas para atenderlos en Colombia como si estos incapaces del gobierno ya hubieran solucionado el tema de los niños indígenas del Parque Nacional que están allí desde hace meses o el tema de los niños guayú que siguen muriendo de sed gracias a la plata que se robaron desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Los niños palestinos, ¿cómo se va a disponer el hospital militar? ¿Hay un presupuesto suficiente? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuántos van a ser? Bueno, en esto apenas estamos en la coordinación con la cancillería que es la que tiene el liderazgo de ese proyecto. De manera que en este momento todavía es muy prematuro de parte de defensa en cuanto hospital militar central hacer anuncios porque todo depende de las coordinaciones de la cancillería. ¿Cuándo va a ser? 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 Digo por eso que depende de las coordinaciones de la cancillería. Solo teniendo claridad el proyecto que lideraría la cancillería nosotros podríamos hacer también valoración de costos, de posibilidad de atención, de extensión en el tiempo, etc. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Para culminar este video veamos el caso de Doña Segunda y cómo es que este gobierno trata al trabajador y a quienes crean empleo en este país. ¿Cuándo va a ser? 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 ¿Cuándo va a ser?